6,253 hidrocálidos han sido beneficiados con la disminución de las tasas de interés de sus financiamientos para adquirir viviendas nuevas o existentes a través del nuevo esquema de crédito en pesos. De junio del 2021 a la fecha, la derrame económica por los financiamientos otorgados por el Infonavit es de 3,892 millones de pesos. Con el esquema de pesos, los créditos que otorga el Infonavit para la compra de vivienda tienen una tasa de interés diferenciada del 1,91% al 10,45% de acuerdo al salario mínimo del trabajador registrado ante el IMSS. Con el esquema de pesos, los créditos que otorga el Infonavit para la compra de vivienda tienen una tasa de interés diferenciada del 1,91% al 10,45% de acuerdo al salario mínimo del trabajador registrado ante el IMSS. Con esta medida, los derechohabientes con ingresos más bajos acceden a las tasas menores. Otra de las ventajas es que las mensualidades del crédito son fijas durante todo el financiamiento, por lo que no registran incrementos anuales ligados a la inflación o a la revisión del salario mínimo. Y la aportación patronal correspondiente al 5% del salario del trabajador se destina directamente al pago de capital. Este modelo contribuye a dinamizar el sector hipotecario y toda la cadena de valor a su alrededor. Además de impulsar la recuperación económica, asimismo, los acreditados cuentan con diferentes apoyos como el acompañamiento del Infonavit en caso de desempleo o disminución de ingresos. Con edición de Betty Torres, Fernanda Granados, Quiero Noticias.